a mi cabello claro sí es que el tono de piel juega mucho juega mucho porque a una morena por ejemplo no le vamos a colocar un rubio platinado porque la va a ser más mayor incluso no le va no le va a dar el tono porque normalmente para la yo siempre he dicho para las pieles morenas están los tonos miel almendrado como en el caso de mi mafer de hoy si es un cabello tono de billón sí al estilo billón cuando salió ya en su en su primera etapa de billón que tiene su cabello así sí es cuestión de cuidado y le damos la bienvenida a nuestro invitado él es ander álvarez estilista y colorista que está aquí en radio exitosa y a su modelo mafer cómo están bienvenidos encantados cuéntanos por favor cuáles son las tendencias de maquillaje y de peinados tintes para este año 2024 si ahorita en el tema de lo que es se presentó mucho lo que es la área de maquillaje más más suave más como que maquillaje de novia porque es lo que está más a la moda o sea ya no es tan fuerte lo más natural tú recuerdas hace unos cinco años cuando pusieron de moda las Kardashian este maquillaje con el contorno marcadísimo con las cejas marcadas con las pestañas gigantes claro eso ya no sabe ya no está de moda ya en realidad este ya ahorita es algo más suave más sutil más natural porque lo que normalmente buscamos este ahorita o normalmente lo que buscan ahorita las personas es lo más natural que podamos el claro es que no una piel hidratada que se vea iluminada saludable claramente lo vemos en el ejemplo de carol y si vemos ella su maquillaje ahorita que ya usa es muy sencillo muy natural se le ve la piel como que si no tuviera base pero si hay una base por medio pero lo que hacemos primero es hidratar la piel para que este tipo de maquillaje se vea natural lo más natural que se pueda ahora cuéntame por favor que has hecho con maffer sí claro mira en este año voy a levantar un momentico para poder explicar un poco este año con maffer este estamos trabajando lo que es la técnica de mechas creativas si podemos ver si se ve lo que es un contorno unos baby light unos macro light y en este caso vemos un color color miel beige porque es lo que está más en tendencia este año a ver ella tiene pues el cabello largo tiene unas ondas y tiene una variedad de tonos rubios y yo creo que una pregunta frecuente de todas las damas es mi cabello podrá resistir la decoloración podría llegar a ese tono de rubio y si de hecho que si mira te comento porque yo por ejemplo trabajo mucho lo que es con el olaplex para que muchos no conocen el olaplex un adictivo que se liga con el decolorante para que así la mezcla se vuelva homogénea y en el caso de una decoloración bien alta no se maltrate el cabello muchas personas lo usan muchas personas no ahora el estilo de la decoloración pues depende de tu rostro de tu color de piel la forma de tu de tu carita sí claro depende mucho de eso incluso depende también de qué tipo de largo tengas el cabello que tan recargado quieras también porque normalmente este yo he visto algunas clientes e incluso en la pantalla estaban pasando hay muchas que se le pronuncia más el rubio y hay otras que no a mí me queda el rubio crees tú mira de hecho que sí pero si lo trabajamos de una forma más sutil más suave no tan recargada te va a quedar súper bonito y súper porque hay personas que el rubio les sube años claro sí eso sí hay mucha gente que va al salón y van con traen una referencia normalmente nosotros como estilistas tratamos de recomendarle lo que más le va bien y lo que no porque por ejemplo hay muchas que a veces van con una referencia me dice oye quiero verme así le digo no mira pero puedo tenemos trabajarte una técnica que sea más suave más natural que es lo que se quiere porque si no puedes haberte un poco más mayor entonces la experiencia de un colorista de un profesional no conocer según mis subtonos según mis tonos de piel cuál es el color para mi cabello claro sí es que el tono de piel juega mucho juega mucho porque a una morena por ejemplo no le vamos a colocar un rubio platinado porque la va a ser más mayor incluso no le va no le va a dar el tono porque normalmente para la yo siempre he dicho para las pieles morenas están los tonos miel almendrado como en el caso de mi mafer de hoy sí es un cabello tono miel sí al estilo billón cuando salió ya en su en su primera etapa de billón que tiene su cabello así sí y de verdad o sea lo que yo siempre insto a mis clientes o a los que van que me visitan a mi salón es que siempre hay que tratar de que le quede el cabello lo más adecuado que se quiera para ella o sea lo más bonito porque lo que quieras proyectar sí claro porque normalmente yo yo he visto algunas técnicas que he trabajado aparte de las mechas creativas por eso las mechas se llaman creativas porque hay creatividad allí de allí tú juegas con el cabello hay un arte nosotros los estilistas somos artistas también porque jugamos con el cabello de la persona por ejemplo como mencionaba la parte de más fuera acá tiene una parte de contorno normalmente muchos lo bendiza hicimos unas mechas nada más no cada vez lo que nosotros bajamos para hacer la técnica de las mechas creativas es una técnica que tiene macro light es una técnica que tiene highlight es una técnica que tiene balaje y es una técnica que tiene contorno y vamos a una pausa y volvemos con ander álvarez estilista y colorista quien radio exitosa y la estilista y colorista ander cuéntanos por favor sobre ese maquillaje ya vamos a pasar por el lado de el make up sí claro como pueden notar la parte que le trabajamos se ve muy natural el maquillaje pueden ver cómo se ve un ojo resaltado o sea se ve como que más más la mirada de gato y el otro no entonces qué vamos a hacer ahorita vamos a trabajar la parte de la cuenca de nuestro ojo con este color que es un color tierra como un color si un tono base siempre surge esta pregunta cuando me maquillo primero yo inicio por la base o por los ojos que recomiendas yo siempre yo lo que recomiendo más que todo iniciar por los ojos por los ojos porque los ojos es base primero antes de colocar el lo que es este la sombra de base vamos a colocar un poquito de corrector y lo vamos a difuminar con nuestro dedito esto hace o genera que genera que no se cree el parche en el ojo normalmente duran más tiempo las sombras duran un poco más de tiempo la sombra ahora muchas personas dicen oye cuando me maquillo se me cuarte al maquillaje y hacemos nosotros para que el maquillaje no se cuarte en las ojeras vamos a agarrar un poco de nuestra sombra en la paleta más clara y le vamos a colocar como un tono base y lo vamos a difuminar con toquecitos esto va a hacer de que nuestro maquillaje no se cuarte normalmente hay muchas personas que sufren en los párpados que se les cuartea o se le chorrea el maquillaje esto es para la piel grasa por la piel grasa e incluso cuando las personas sudan mucho el maquillaje se cuartea claro que tengas claro ahora lo que vamos a hacer si lo que vamos a hacer es con nuestra tono base vamos a difuminar a difuminar vamos a difuminar hasta lograr una textura bien natural esta técnica se puede hacer en casa cada una de nosotros o es cuestión de práctica no sí yo siento y siempre he dicho que el maquillaje es cuestión de práctica para cada uno de mí no me sale así lo que pasa es que mira yo siempre dicho el secreto de un buen maquillaje es la parte que nosotros difuminamos a la hora de difuminar siempre nos vamos acá difuminando para que esto nos ayude a que el maquillaje quede más sencillo y quede más mate pero eso depende mucho la brocha sí cuántas brochas debería comprar para comenzar un maquillaje básico no mira el maquillaje social claro en un maquillaje social siempre tiene que tener unas brochas que sean de 12 a 20 brochas porque cada una tiene su propia función por ejemplo esta que tengo acá es la brocha difuminadora esto me ayuda a depositar y a difuminar al mismo tiempo más gordita siempre nos preguntamos cuando queremos comprar pues el maquillaje qué paleta me compro qué colores puedo usar que paletaba conmigo hay tantos colores hay en rosados hay en tonos azules celestes verdes marrones neutros sí claro normalmente siempre es bueno para tener tonos base en este en este caso tonos base para nuestro maquillaje es necesario tener paletas que contengan tonos muy tierra y aparte de eso sí claro tonos tierra y aparte de colores que tengan colores fantasías y fuertes porque de eso hacemos una mezcla siempre para que así se pueda realzar un poco más el ojo o la mirada por ejemplo yo ahorita trabajo mucho con las paletas de beauty creation que son muy buenas si las logras ver acá hasta tengo esta que está acá que la muestro cuáles son los precios más o menos cuánto hay que una paleta de beauty que hecho está alrededor de 120 150 soles dependiendo de cuánto este vayamos a invertir también porque si yo por ejemplo las compren al momento de comprarlas están de 150 120 soles y son las que dicen con un poco más económica porque si nos vamos a la a la gama de bebé que son estas importadas si ustedes salen alrededor de así si estas son más que todos colores y está muy pegadita allí este que normalmente estas las consiguen en estadounidense las traen de allá te las venden de de 50 a 60 dólares también hay varias marcas y también fue una que se volvió viral en las redes sociales y también bastante por ejemplo a mí ahorita yo estoy viendo este lo que es los labiales y me ha gustado mucho de prueba los labiales de mary kate también son muy buenos son más y te ayudan bastante a lo que es hidratar los labios y entonces seguimos con las sombras cuánto tiempo nos demora un maquillaje como el de máfero maquillaje social si normalmente los maquillajes sociales mayormente nos debemos demorar unos 40 50 minutos si toma su tiempo porque debemos recordar que para que el maquillaje pueda quedar bien natural pueda quedar bien profesional debemos siempre trabajar en la especie de difuminar bien las bases difuminar bien las sombras para que así pueda quedar más bonito y sea profesional al momento y dure también toda la noche muy bien ahora un tema que siempre es cuestionado no es un tema que siempre las mujeres nos preguntamos es el color de la base para no tener el efecto mismo como elijo una buena base según mi tipo de piel y el color de mi piel si el tema de la base yo siempre recomiendo a los clientes es ver siempre un tono menos del que tiene porque normalmente cuando nosotros trabajamos lo que son los contornos colocamos lo que son los correctores allí la base se complementa junto con esto con este cuento componentes y hace que si sea tu base necesaria por ejemplo en el caso de mafer si se dan de cuenta ella es una piel morena pero qué pasa al momento de yo aplicarle esta base que saca de maybelline que es un es un 125 que es más que todo un color canela esto nos ayuda nos ayuda que al ligarlo con el corrector hace que esa mezcla se vuelva como que una mezcla homogénea y que de mate y queda precisamente para la piel de ella sin embargo hay varios tonos de base no están las que son más amarillas claro las que son más rosadas y cuál es el subtono de las latinas somos más amarillas nosotros sí de hecho que si las latinas por costumbre o por tendencia deben ser bien en este caso son su piel es bien amarilla entonces para lograr esto debemos siempre combinar las bases por eso digo o sea es necesario tener no una sola base sino dos en casa porque hacerle esta mezcla hace que se vuelva más mate y quede adherida a tu piel y que exactamente para la tuya y siempre una base para verano y otra para invierno porque nuestro tono de piel cambia completamente sí claro de hecho mira yo por ejemplo recomiendo mucho las bases en verano las bases que contienen este protector solar porque eso hace que te proteja también igualmente la piel y normalmente recuerden que cuando las personas tienen lo que es maquillaje en el rostro este el sol maltrata a veces mucho lo que es el maquillaje entonces por eso siempre se recomienda hacer una buena preparación de piel y aparte de hacer una buena preparación de piel el buen maquillaje y una buena base con protector solar muchas gracias por favor ya para ir cerrando cuáles son tus principales consejos de tendencia en peinado en maquillaje y en tinte para este para este 2024 además que ya vamos a entrar pues a la primavera ya falta poco para el verano sí bueno en el caso de lo que es este maquillaje siempre tratar de acudir a uno de los mejores estilistas o sea tratar de que cuando vayan a hacerse un buen maquillaje siempre buscar buenas referencias y que ayuden a que en este caso a la hora de hacer un buen maquillaje este la persona pueda en este en este caso este serle de bien a la piel ahora con el tema de lo que es cabello si hay que buscar buenos también buenos coloristas porque normalmente es una ciencia sí claro el color el color es una ciencia y como te digo hay mucho arte en nuestras manos esto hace de que a veces muchas personas no sepan cómo trabajar y a veces hasta maltraten el cabello entonces si hay que buscar como tiene ese buen colorista que sepa de colorimetría eso nos va a ayudar a nosotros a que la persona se sienta en confianza y puede dar un buen resultado gracias a nuestro invitado gracias a ander álvarez estilista y colorista que estaba aquí en la secuencia verte bien de radio exitosa una y once de la tarde